Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a las 18 instituciones educativas que celebran hoy esta fiesta educativa en conmemoración del folclor, de la cultura, de las tradiciones que nos reconocen como ibaguereños. Bienvenidos sean todos a este primer encuentro folclórico estudiantil por la convivencia de Ibagué. Dancemos. Bienvenidos todos y los vamos a saludar inmediatamente. Ya vamos con los servicios sociales, claro que sí, con todo el gusto. Vamos, se han extraviado unas gafas, unas gafas para que se puedan... Por favor la persona que haya encontrado unas gafas de color azul a la entrada de este teatro, por favor entregarlas en la portería a las personas que están en la portería, que su dueña las está buscando de manera prioritaria, por favor las personas que los haya encontrado, por favor las entrega a la entrada del teatro. Bueno, solo le sirven a la dueña por supuesto, ahí están todas las invitaciones y también se ha extraviado una carterita pequeñita, un monedero, con los datos de nuestra docente de la institución educativa. Por aquí tenemos Antonio Reyes Zumaña, de Carmen Isabel Linero Conde. Se pueden contactar si la tienen o pueden acercarse acá, 316-539-2749. Bueno, a lo que venimos, vamos a saludarlos a todos los invitados para que se vayan ubicando, para que estén cómodamente en este gran evento. El primer encuentro, dancemos por la convivencia de IBAG, de las instituciones educativas de nuestra ciudad. Bueno, sí, por favor los invitamos a que ocupen los puestos, cada una de las delegaciones de las instituciones educativas, está acompañada por un docente líder que les va a indicar qué sillas deben tomar. Entonces, por favor hagámoslo en el menor tiempo posible para poder dar inicio formal a esta gran celebración. ¿Qué le parece, Elena, si los saludamos a las delegaciones, a los que representan? Los estudiantes también, rectores, profesores, coordinadores que llegan a este gran evento. Bienvenidos, unas muestras folclóricas increíbles, también hemos visto por las calles, aquí en la carrera tercera de la ciudad de IBAG, el talento, el folclor, la cultura de nuestra tierra. Hoy, con los protagonistas que son nuestros estudiantes. Y saludamos, ¿y dónde están también? Niño Jesús de Praga. Muy puntuales. Arriba esta barra de la institución educativa Niño Jesús de Praga. Además, una institución que tiene un valor muy especial, José, y es que atiende a población con discapacidad auditiva. Entonces, es un gran honor también contar con estas instituciones educativas. Vamos a tener miembros de esta institución danzando con esta condición. Entonces, es una gran muestra de la inclusión educativa que nos reconoce también como Ibaguireños. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro evento. Saludamos a Fernando Villalobos Aragón. Arriba. Bienvenidos. Ahí están. Realmente nos emocionamos mucho nuevamente tener en el Teatro Tolima estas muestras culturales cada año. Así es. Y como Fernando Villalobos, que hace parte de nuestra zona rural, José, hace parte del corregimiento del Totumo, también tenemos representatividad de la zona rural desde el Cañón del Conveima, con la institución educativa técnica agropecuaria Mariano Melendro. ¿Dónde está la barra del Mariano Melendro? ¡Bienvenidas a nuestro cañón del Conveima! Uno de los lugares más bellos que tenemos en Ibaguire. Nuestro corredor turístico. Y nos vamos, Elena, a la Comuna 6. La institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. También tenemos a la institución educativa técnica Ciudad Luz. Creo que esta es la Comuna 7. Francisco de Paula Santander. Así es, el corregimiento del Salado, que también vibra con todas estas tradiciones, que siempre es muy representativo por vivir de manera muy entusiasta el folclor. Y creo que el siguiente, Elena, es de sus lector, cerca de donde vives, ¿sí? ¿O no? Sí. Muy cerca ahí. Muy cerca. ¿Quiénes son? Una pista, es la Comuna 4. ¿Quiénes son? De la Comuna 4. Ahí los saludamos al Joaquín París. Bienvenidos. Y también saludamos al INEM Manuel Murillo Toro. Ahí van llegando. Van llegando. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que seguimos esperando, por favor, que todos tomen sus asientos para que podamos empezar con estas muestras folclóricas que han venido trabajando los estudiantes por alrededor de tres meses. Todos están muy entusiasmados de poder mostrar su talento, toda la dedicación que han puesto en estos procesos de danza, pero también en estos procesos de convivencia escolar, que es el gran plus que tiene este encuentro folclórico estudiantil por la convivencia de Ibagué. Dancemos. Dancemos. Sí, señora. Saludamos también al San Simón. Y saludamos de igual manera también a la institución educativa Liceo Nacional. A el Liceo Nacional y nos vamos para el San Pedro Alejandrino. Por el mismo sur de Ibagué, también saludamos a la institución educativa Antonio Reyes Sumaña. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por esta alegría con la que representan a sus instituciones educativas, los rectores, los docentes, por supuesto, los estudiantes, los padres de familia, toda esta comunidad educativa tan bella que tenemos en la ciudad de Ibagué. Saludamos a venir la comuna 13 a San Isidro. Allá está la familia San Isidro. De allá me gradué, de San Isidro. Ahí están. Bienvenidas. Aquí tienen un orgulloso egresado de la institución educativa San Isidro. Y saludamos ahora, creo que es la comuna 6. Comuna 6, ¿quiénes están de la comuna 6? Y son... Santiago Vila Escobar. Allá están con el lugar privilegiado, la mejor visa. Claro que sí. La institución educativa Poyacá. Y ahora llegamos nuevamente a la comuna 7, en nuestra ciudad de Ibagué, con... Carlos Lleras Restrepo. Y nos vamos para el Darío Echandía Olalla. Y llegamos a la comuna 10, con Ismael Santofín Mio Trujillo. ¿Sí están? Y por supuesto, saludamos a nuestros docentes, coordinadores, rectores, personal administrativo de nuestra Secretaría de Educación. A nuestro Secretario de Educación, Juan Manuel, que nos está acompañando, por supuesto. A nuestros directores, Miguel Ospina y demás, también, que están presentes. Al Director de Calidad Educativa, Gabriel Alfonso Patarroyo. A la Dirección, también, Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación. A todos los equipos que integran esta Secretaría, que trabajan en pro de la educación, de la calidad, de las mejores garantías para todos los estudiantes de la capital musical. Así que los vamos invitando para que se vayan ubicando, para que tengan los celulares en modo silencio. Y ya en instantes, vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro, sí, señores. Nuestro encuentro, en el Encuentro Folclórico Estudiantil, por la Convivencia de Ibagué. En el marco de nuestro 49º Festival Folclórico Colombiano, mi casa está de fiesta. Elena, a partir de mañana, toda Colombia, todo el mundo debe saber que Ibagué está de fiesta. Del 15 de junio al 2 de julio. Así es, y este primer Encuentro Folclórico Estudiantil, por la Convivencia de Ibagué Dancemos, hace parte oficial de la programación del 49º Festival Folclórico Colombiano. Esta es una de las primeras actividades que todos ustedes, como ibaguereños, pueden disfrutar de nuestras fiestas, de nuestras tradicionales fiestas del folclórico. Así que, aquí, arranca también la historia de nuestro Festival Folclórico Colombiano, para esta versión 49, con los niños, jóvenes, adolescentes, de nuestras instituciones educativas públicas, oficiales, de Ibagué. De nuestra Ibagué. Bueno, mientras todos terminan de acomodarse, les recordamos también que dentro del teatro está prohibido consumir alimentos. Por favor, para que los guarden para el final de la jornada. Recuerden también restringir el uso del celular. La idea es que todos podamos disfrutar de las presentaciones artísticas de cada una de las 18 instituciones educativas. Por tanto, para no interrumpir a los demás compañeros, por favor, les pedimos que los celulares los pongan en silencio, en su preferencia los apaguen, para que todos podamos disfrutar con los cinco sentidos de estas presentaciones que con tanto amor, con tanto esfuerzo han preparado nuestros estudiantes. Y también ya el cierre aplaudirlos con toda la alegría, porque sin duda alguna, ese talento artístico, cultural, folclórico que tienen nuestros jóvenes, hay que mostrárselo al mundo, hay que mostrárselo a todos los colombianos, orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de nuestra ciudad de Ibagué, de nuestro municipio de Ibagué, de cada una de nuestras comunas, 13 comunas, 17 corregimientos, que hoy están representados con estos jóvenes talentosos, y por eso estaremos a través de Facebook. Así es, este evento será transmitido a través del Facebook Live de la Secretaría de Educación de Ibagué, en contados instantes, para que todos ustedes, quienes no pudieron asistir aquí al teatro, puedan hacerlo también desde la comunidad de sus casas. Así que, ustedes, ya en instantes, para que nos sigan en Facebook, Secretaría de Educación de Ibagué, para que nos sigan y para que, por supuesto, puedan verse, para que sus familias en casa, sus amigos conocidos, puedan observar lo que estamos viviendo en nuestro Teatro Tolima de Ibagué. Gracias. 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 pero ellos no se van a concentrar hasta que no arranca el evento pues ella quiere que venga, que le haga, no hay problema no, 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 ya vamos a empezar pero, ¿ya tiene acceso? el copy te voy a enviar el copy para la transmisión, a ti pero si ella quiere venir a saludar, que venga a la salud si, un momentico